Buenos días, mirad que efecto más bonito, como suben las nubes, que bonito, que tengáis todos un buen día. Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu bocón. Ya llegó y hasta aquí el abuelo más roquero y el cocinero más molón. Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Mirad, los racimos de Ontarubisuri, la uva con la que se hace el chacolí. Le falta un poquito, pero es una gozada. Le faltan ocho o diez días. Pero qué rica es esta uva, por favor. Bueno, dejo aquí las uvas y me lavo las manos. Qué rica está la uva esta. Tiene el puntito ese de acidez aquí al lado de la costa, pues le da esa gracia. Esta zona está toda tan verde. Tiene ese punto distinto. El chacolí. Muy bien. Pues en diez días o así, ya a vendimiar. A vendimiar y a hacer otro rico chacolí para la nueva temporada. Cuidado, manchita. Eso hay que quitarlo ahora. Uy, si es verdad, se ha alpicado yo. Ahí vamos bien. Bueno. Soy un experto limpiando lentes de televisión. Aquí andan las avionetas. Andan los tractores trabajando. Está todo el mundo en marcha. Venga, eso es bueno. Que no pare la máquina. Vamos a hacer un plato peruano. Un ceviche de corvina. Si no tenéis corvina, no pasa nada. Con otros pescados también queda magnífico. Como, por ejemplo, la lubina, la dorada, mero, con rape. Pero la corvina es un pescado que andan mucho los peruanos. Lo hemos tenido 48 horas congelado. Porque luego estos se comen crudo. ¿Veis? Aquí tengo uno medio picado y el otro medio lo voy a picar. Entonces, lo primero que voy a hacer es picar esta media corvina sin piel ni espinas. Limpio, limpio. Hago unos daditos. Así. Plato nacional, ¿eh? Peruano, el ceviche. Perú tiene una cocina muy particular. Muy particular. Muy rica. Manejan mucha gallina, mucho pollo, mucho pescado, mucha patata. Cocinan muy rico. Distinto a otros países sudamericanos. Yo creo que es una cocina muy marcada. La cocina peruana. Y, por cierto, estamos en Pachacutec. Es una zona muy deprimida de Perú en la que estamos colaborando, pues, mi mujer y yo, concretamente, con la Diputación de Guipúzcoa y con Gastón Acurio. Gastón Acurio es el cocinero más famoso que hay en Argentina. Perdón, en Perú, el cocinero más famoso, mundialmente conocido, ¿eh? Gastón Acurio. Y estamos montando un comedor social para dar de comer a 1.200 personas todos los días. Allí hay muchos estudiantes en esa zona y, bueno, con la colaboración de la Diputación de Guipúzcoa, Gastón Acurio y la nuestra propia, estamos montando un super comedor social para dar de comer todos los días a 1.200. Estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Bueno, dicho esto, mirad, lo primero que voy a hacer es poner en este bol toda la corvina picadita para este ceviche. El ceviche siempre se sirve en frío, ¿eh? En frío. Entonces, lo que voy a hacer es hacer zumo con dos limas, zumo de lima. Así, con el exprimidor que tengo aquí de mi madre. Este, el de toda la vida. Ahora, saco el zumo hasta los dos limas y le añadimos el zumo de lima. Luego le añadiremos una cebolla roja cortada en juliana. También le añadiremos un tomate pelado en daditos. Salsa picante, muy peruano, el picante sin que sea en exceso, ¿eh? Y luego cilantro picadito también. Cilantro forma parte importante del ceviche, ¿eh? Ahí está pasando el avión otra vez, ¿eh? Yo creo que nos ha visto y está aquí, se está luciendo. Como tiene avión, anda aquí dando vueltas. Cualquiera no tiene avión, por lo visto. Bueno, ahora vamos a ir a donde hay no. Esto lo mezclo así un poquito. Luego le añadiremos esto que os he dicho. Vamos a donde hay no. A ver. Hola, muy buenas hay no. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bien, que había un día un soldado y... Que estaba... Dice, mira, un bión. Dice otro, no, eso es un plano. Dice, no, no, eso es un bión. Eso es un plano. Dice, sargento, a ver, que aquí el compañero dice que eso es un bión y yo digo que es un plano. Dice, se le puede nominar de las dos maneras, pero su verdadero nombre, barato. Venga, cuéntanos. Por empezar. Cuéntanos. Bueno, pues ahí tenemos un 50% de proteína animal presente en la córvina, así que nos excedemos bastante porque debería de ser el 25% de nuestro plato. Tenemos solamente un 35% de hortalizas y verduras, que ya sabéis que tiene que ser el 50% de nuestro plato, la mitad de nuestro plato. Y en el caso de hoy no tenemos ensalada porque viene eva, pero sería interesante que de primero... Acompañarlo con una ensalada. Eso sí, así hacemos un plato más equilibrado. Perfecto. Y tenemos los hidratos de carbono presentes en el pan, solo tenemos un 15%, así que también nos faltaría. Vale. Por lo tanto, por la noche, para que no nos falte energía, vamos a cenar pasta con verdura. Muy bien. Bien, buen, bueno, ¿eh? Muy bueno. Así para cenar, para venirte arriba. Y en cuanto al postre, ¿qué nos hace reba? Es un postre nutritivo que nos aporta hidratos de carbono, proteínas de calidad, vitaminas y minerales. Vale. Y puede ser un desayuno o una merienda saludable para los niños y para las personas mayores. Bien, ¿no? Y en el caso de hoy vamos a destacar la lima, mira qué color más bonito. Es un buraco la lima. Sí. Pues como bien has hecho, es muy interesante para macerar y para alinear los alimentos, porque nos aporta antioxidantes que nos potencian nuestras defensas. Y como tiene vitamina C, nos ayuda a asimilar mejor el hierro que nos aporta la carne y el pescado, en este caso el pescado. Muy buen consejo. Y forma parte del grupo de las frutas, que ya sabéis que son de consumo diario, que comer tres piezas de fruta al día. Perfecto. Pues eso es todo, Carlos. Pues... Bueno, Chapeluz. A tanto. Ya nos contaron más chistes. Sí, ya, ya. Tengo otro, tengo otro aquí en mente. Dice... Ah, sí, que le pregunta... Le preguntan a Jaimito, la maestra, dice... A ver, Jaimito, cinco cosas que den leche. Y dice... Cinco vacas. Y se quedó tan tranquilo. Jaimito era grande, ¿eh? Bueno, pelamos el tomate. Esto sin piel es importante, ¿eh? Porque luego encontrarnos con esta piel es duro. En la boca, en la boca, en la boca, que sea todo suavecito, todo de comer, ¿eh? Así. Y así. Vale. Pues en febrero inauguramos el comedor social este en Perú, en Pachacutec, como os he dicho. Y espero acercarme con Luis y con mi mujer y algún hijo mío, Raúl, el director de la escuela, porque la escuela está colaborando, la escuela Ayala, mi escuela está colaborando a tope en este proyecto. Al final, bueno, pues uno hace bastantes cosas. Yo, parte importante del dinero que gano con la publicidad, lo suelo utilizar para hacer trabajos de este tipo. Que me sientan muy bien, os digo la verdad. Me sientan muy bien. Todos los que ganamos dinero, está bien que compres cosas, mejor casa, mejor coche, lo que quieras. Pero el colaborar y hacer cosas con temas de combatir el hambre, a mí me sienta muy bien. Es muy gratificante. Los dados de tomate, adentro. La cebolla roja que tengo aquí en Juliana, también va a ir para adentro. Luego esto lo metemos en el frigorífico, esto va todo frío frío luego. Una cebolla roja, así, ahí, por la mitad. Quitamos la capa de fuera, esta que es la más durita. Qué bonitas son las cebollas rojas, eh. Tienen un color fantástico, color, eh. Son muy bonitas, muy bonitas. En Juliana, voy a coger el cuchillo cebollero, mirad. Ahí está. Juliana fina, eh. Mezclamos también. Luego el cilantro, la salsita picante, sal y pimienta. Y a enfriar, y lo fundamental, lo tendremos ya. Luego será tostar el pan y esperar a que se enfríe, bien frío. Así. La cebollita entera en Juliana. Vale. Limpiamos la tabla. Ponemos el cilantro. Bien picadito. Hace un calor aquí, estaba fresco, 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 y enseguida se apocha. Se apocha enseguida. Hace mucho calor. Qué septiembre más bueno, eh. Aquí está siendo fantástico septiembre. Parece perejil, pero es cilantro. Uy, qué olor más rico. Desprende. Así. Ahí. Muy bien. Un poquito de la salsita picante. Lo muevo todo. Bien movidito. Cucharita, tenedor. A ver. No mucho. Así. Y mezclamos. Bien mezclado. Esta es la clave. De un buen ceviche. Así. Sal y pimienta. Sal. Pimienta molida. Lo tapamos con papel film. Y nos vamos al frigo. Y me quedo cortando el pan. Y tostándolo. Vale. Perfecto. Papel film. Este papel es interesante también para estas cosas. Porque lo tapas en un boleo. Cuesta barato. Y protege un montón. Y luego no transmite olores a otras comidas que puedas tener en el frigorífico. ¿Veis? Se cierra casi herméticamente. Así. Quieto. Ahí. Ahí está. La clave. Ya está. Al frigo. Dentro. Vale. Y me quedo cortando el pan. Y a tostarlo en un boleo. Para cortar el pan. Como siempre. Cuchillo. De sierra. Ahí está. Bueno. Suficiente. Una placa de horno. Colocamos el pan. Y al horno. Esperadme a que se me toste el pan. Se me enfríe el ceviche. Lo servimos y viene Eva. A ver qué nos hace ella. Yo lo mío lo tengo en fila. Le dice uno. Dice. Uy, qué perros más. Qué perros más bonitos. Qué razas son. Dice. Uno dalmata. Dice. Y el otro también. Dice. ¿Qué tiempo tienen? Y dice. Uno tiene ocho meses. Y dice. Y el otro también. Oye. ¿Por qué a todo lo que te pregunto me dices que también? Y yo. Porque el perro es mío. Y dice. Y el otro. Y también. Bueno. Tengo el pan tostado. Ahí. Vamos a ver. Vamos a presentar el ceviche. Que ya lo tengo fresquito. Aquí en el frigorífico. Muy bien. Perfecto. Así. Le quitamos el papel film. Cogemos una cucharita. Y ahora simplemente servir. Esto ya se ha cocinado yo solo ahí. Con el zumo de la lima. Es un bocado riquísimo. Fresquito, fresquito. Riquísimo bocado. En este caso corvina. Pero como os he dicho. Podéis servirlo con cualquier otro pescado también. Así que sea un poco durito. Pero ellos utilizan mucha corvina. Los peruanos. Mucha corvina. Vamos a ver. Una ramita de perejil. Esto no es cilantro. Esto ya es perejil. Le ponemos nuestra cosita aquí. Le ponemos dos tostadas de pan aquí. Y esta sería la presentación. Bueno, hoy es el último día que hacemos aquí en la bodega los platos. A partir de mañana bajaremos al plató. Que por cierto, hemos hecho algunos cambios. Y en San Sebastián. Estamos en pleno festival de cine. San Sebastián durante el festival de cine es una de las ciudades más interesantes que puede haber en el mundo. Os lo digo con toda la sinceridad. Es mi capital. Pero os lo digo porque lo conozco muy bien. Si podéis aprovechar y acercaros, acercaros todavía. Que quedan unos días. Y ahora que venga Eva y que haga lo suyo. Que también tiene su trabajo. ¿Alguna declaración que hacer? Pues ninguna. Bueno, que vamos a hacer un postre exquisito. Bien, vale. Una tosta de melocotón con queso mascarpone. Vamos a hacer repaso de ingredientes. Y estar atentos porque es una receta muy fácil y muy, muy rica. A ver. Vamos a ver. Un poquito de anís. Un poquito, una copa buena de anís. Una copita, una copita. Dos estrellas de anís aquí. Un poco de azúcar y agua. Con esto y la cáscara de estos dos melocotones. La corteza. La corteza. Vamos a hacer un jarabe muy rico. Melocotón es de calanda, por cierto. De calanda. Buenísimo es lo mejor. En esta temporada lo mejor. Y luego con este pan de molde vamos a sacar dos rebanadas grandes. Y las vamos a rebozar con huevo y freír. Como si fuera una torrija. Igual que una torrija en seca. Y una vez frita meteremos en el jarabe. Y aquí tenemos el queso mascarpone, que es un queso cremoso, suave. Parece que estás comiendo una mantequilla, algo muy... Un yogur de luce. Yo creo que el helado de queso ese que hacen, yo creo que hacen con marcar. Utilizan mucho. Sí. Y el melocotón, luego lo que es la carne del melocotón, en daditos saltearemos con un poco de mantequilla. O sea que esto, la presentación. ¿Qué trabajo me mandas? Vamos a hacer, pelar los melocotones y poner en marcha el jarabe. El jarabe vamos a hacer... Mira, pasa algún avión por aquí arriba, ¿eh? Está pasando desde la mañana. ¿Desde la mañana? Sí. Bueno, vamos a poner el agua, ahí. La copita de anís, dentro. Estuve el fin de semana, yo pasé por... ¿Por Calanda? Por Calanda, porque estuve en Alcañiz. Sí. Y es una zona maravillosa. Oye, tiene que ser espectacular lo de... ¿Sabes tú las bolsas? Mira, el melocotón de Calanda... Sí. Ponen 250 millones de bolsas. ¿A mano? A mano, a mano, a mano. ¡Qué barbaridad! A cada melocotón de estos le ponen una bolsa y crece... En mes de junio hacen una selección. De cada árbol, pues todos los que están tocados o pequeños o tal, los quitan. O sea, aprovechan el 75% solamente de lo que da cada árbol. ¡Qué barbaridad! Y a los que quedan, una bolsita cada uno. Oye, es curioso porque crecen dentro de la bolsa. Cuando están del tamaño de una pelota de ping-pong, le ponen la bolsa y hasta que crece así... Y eligen ya... Claro. O sea, el tipo... Sí, sí, sí. ¡Qué pasada! Seleccionan, se dedican a esto. Mira, pues esto vamos a poner así. Dale marcha al fuego que he puesto todo. Vamos a poner aquí, aquí... Ahí estamos. Las cortezas. Las cortezas. Con el... A fuego suave, suave, suave. Sí, y el anís. Y el agua. Eso es. Y el azúcar, va. Y el melocotón lo vamos a reservar. Ahí. Bien. Porque luego haremos taquitos. Le quitaremos el hueso y vamos a hacer unos taquitos. ¿Necesitas ahora algún bol o algo? Sí. Mira, en este bol vamos a batir... Ahí. Tres huevos. Estos tres huevos. Esto te lo bato yo con fundamento. Sí. Así. Esto ya retiramos. Ahí. Eso, batido. Vaya color más rico, más bonito que tiene este huevo. Sí. Voy a bajar un poco la potencia. Eso es. Ahí. Y luego tenemos pan de molde. Que tenéis un bollo en casa. También nos vale lo que es el bollo. Con un trozo de bollo que nos ha podido quedar. Que no hay manera que sea... Bollo. Que sea pan, pan. Es normal, ¿no? Mejor pan blandito. Vale. Vamos a cortar... Mira, dos lonchas hermosas. Ahí. Y luego la loncha por la mitad. Por la mitad. Así. Perfecto. Muy bien. Y esto ahora lo vamos a rebozar y a freír. Ah, vale. Ya te pongo el aceite. Bien de aceite. ...marcha, esto ya retiramos y el pan dentro diréis, qué seco va a quedar esto. Estaros tranquilos porque lo que luego vamos a hacer va a ser meter en el jarabe, Carlos. Ah, en este jarabe lo estamos haciendo. Sí, el jarabe lo terminamos de hacer, el pan de molde lo rebozamos en el huevo, lo freímos... ...y luego el jarabe fuera del fuego, cuando ya estén los jarabes bien puestos. ¡Cómo huele anís aquí, Eva! Qué rico es el anís, qué rico es. Espectacular. Bueno, vamos allá. A ver, vamos así. No necesitas más pan, ¿no? No necesito más pan. Ahora lo que sí voy a necesitar es un plato con aceite y con papel absorbente para quitar, para sacar aquí... Perfecto, voy. ...nuestras tostas bien fritas y para que caiga el exceso de aceite. Ya lo tengo aquí. El jarabe yo creo que ya está, Carlos. Apagar y reservar. Vale. Y esto... Ahí. Vamos a esperar un poco que se caliente bien bien el aceite, ¿eh? Vale, ya tienes el... Vamos ahí. Sí, sí, eso va bien, ¿eh? ¿Va bien? Sí, sí, sí. Venga, así, sí, ya está, ya está. Lo fríes por todos los lados. Por todos los lados. Le vamos a dar una fritura, vuelta y vuelta. Vamos a poner así. Primero. Esto ya te sobra, ¿verdad? Ya está. Vale. Y ahora vamos a ir tumbando. Esperar un poquito a que termine de freír esto. Y bien doradito tiene que quedar. Todo doradito. Bueno, Carlos. Vamos a ver. Ponemos la mantequilla en la sartén. Ahí, a fundirse. El jarabe, que lo tenemos ya frío, vamos a echarlo sobre... Las torrijas. Las torrijas bien, bien fritas. Ahí. Y aquí voy empapando esto. Eso es. Me voy dando vueltitas. Y les daremos una vueltita para que vaya empapándose bien. Sobre la mantequilla vamos a echar el melocotón, que lo tenemos. Ya veis. Claro, esto es lo que decías tú, que la gente va a pensar que se quedaba seco, pero claro... Sí, qué va, qué va. De seco nada. Todo súper rico, con un saborcito anís. Uy, uy, uy. Ahí. Ya ves, ¿eh? Venga. El mascarpone. El mascarpone. Ahí. Le doy unas vueltas aquí en el bol, ¿no? Dale unas vueltas y ponlo a punto. Yo esto voy a retirar también. Vamos allá. Aquí y ya nos llega la hora del emplatado. Bueno, le doy un poquito al quesito. Le echamos un poquito de menta aquí. Esto ya está bien pringadito todo. Ya está. Le hemos dado unas vueltas. Eso es. ¿Presentamos una ración? Una ración suficiente. Venga. Ahí. Ahí. Acerca aquí el plato, si quieres. Montas aquí. Muy bien. Venga. Ponme un poquito de queso encima de... ¿Quieres? Sí. Una cuchara. Dejame la cuchara. Ten. Queso mascarpone. Ahí. Eso es. Perfecto. Y ahora, con mucho cuidado, ponemos aquí... Y presentación final. ...cogemos el melocotón y con mucho cuidadito el melocotón está... No, bueno, si se cae alrededor un poquito no pasa nada. No es que se caiga, es que lo voy a poner. Ah, lo vas a poner. Muy bien. Hombre, porque está tan bueno. Ahí. Que la vamos a poner así, con un toquecito de menta, la ramita y nos vamos. Perfecto. Muy bien. Tengo aquí otra que se la voy a poner arriba. ¡Qué presencia tiene ese platito! Así. Venga. Y otro ahí. Muy bien. Pues nada. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, yo mañana vuelvo. Tú el miércoles que viene, pero yo mañana vuelvo, pero vuelvo al plató. Hoy es el último programa que hacemos aquí, ya os he dicho antes. Al aire libre. Al aire libre. Pero estaremos todos los días, de lunes a viernes, en Antena 3, la antena del... ¡Niañan! Que seáis felices.